Hola y bienvenido a Excited for Coupons. Le habla Yasmín y gracias por seleccionar este video. Bienvenido a mi canal. Le invito a que se suscriban si son nuevos. Aquí les voy a compartir las mejores ofertas para el circular que comienza este domingo, marzo 17. Hay muchas buenas ofertas y aquí les estoy mostrando un spreadsheet. Es donde yo realmente hago mis compras. Me gusta ponerlo, detallarlo en esta manera. Así me lo calculan y yo sé exactamente cuánto yo voy a pagar. Y cuánto yo voy a recibir de ECB para cada una de esas ofertas. Como pueden ver, hay varias ofertas y se ve un total de dos transacciones. Si ustedes quieren usar esta copia, lo que tienen que hacer es en la cajita de abajo la abren y va a haber un enlace, un link donde lo va a llevar a mi página. Pueden imprimir su copia. Vamos a comenzar con las mejores ofertas. Alif va a estar en especial, compra uno, otro va a estar en mitad de precio. Y si compras 20, recibes 8 de ECB. Esperamos cupones en Smart Stores de este domingo que te va a descontar 4 dólares. Pero verifiquen bien los cupones si hay límites. Si no, pueden comprar 3 de estas pastillas. Uno va a estar a 9.49, el otro va a estar a 4.75. O sea, compran 3. Ahí acumularon 23.73. Usan 3 de estos cupones si no hay límite. Y el cupón te va a descontar 4 dólares cada uno. Te va a descontar 12 dólares, pero vienes pagando 11.73. Vas a recibir 8 de ECB al final del recibo, haciéndolo 1 dólar y 24 centavos. Pero verifiquen los cupones, la descripción del cupón, si tiene límite. Y también verifiquen el precio en su tienda. Lo próximo que le voy a compartir es All Made Cosmetics. Todo depende si ustedes tienen este CRT. Si estas personas recibieron este cupón de la máquina roja que te descuentas 5 al comprar 15. Solo lo que pueden hacer es comprar un lipstick de 7.99 y dos sombras por 6.99. Suaya acumularon 21.97. Usan 3 cupones que te va a descontar 3 dólares cada uno. Paga 7.97. Recibe 8 de ECB, haciéndolo totalmente gratis. Esto lo estoy mostrando de esta manera, ya que queremos acumular 20 dólares para que puedan recibir 8 de ECB. Lo próximo especial, este sí está bien interesante, ya que todos recibimos este cupón de la máquina roja el domingo. Si ustedes no lo usaron, pues entonces pueden usarlo este domingo, ya que los Cadbury y los Hershey Singles van a estar a 99 centavos. Usan ese CRT de la semana pasada. Pagan 25 centavos, pero reciben 74 centavos de ECB, haciéndolo gratis con 49 centavos de ganancia. Pero verifiquen que el CRT es el mismo producto que va a estar en especial. Así, pues no hay ningún problema con ese cupón. Lo próximo también es, la semana pasada todos recibimos un CRT de Colgate Optic White. Si ustedes todavía lo tienen, pueden comprar una de las pastas por 3.99. Esperamos un cupón que te va a descontar 2 dólares este domingo en Smart Source y usan ese CRT. En la caja, realmente va a ser gratis. Van a recibir 1 dólar de ECB, haciéndolo gratis con 1 dólar y 51 centavos de ganancia, pero todo depende del CRT. Otra buena oferta es los cosméticos de Colgate Girls. Compran 2 de este producto. Usan un cupón que recibimos en el Retail Me Now de 2.24. De 9.98 pagan 5.98 al descontar los 4 dólares del cupón. Van a recibir 6 de ECB, haciéndolo gratis. Esta es una oferta bien fácil de hacer. Y verifiquen si tienen algún cupón. Y si habían cupones disponibles para imprimir, si hay alguno disponible, lo voy a poner en la parte de abajo en la cajita. La próxima oferta es de Cremo Beard or Skin Care. Va a estar a comprar uno o el otro, va a estar gratis. No te van a devolver ECB, pero sí he visto que hay ofertas en Checkout 51 y también Saving Star. Antes de ustedes comprar alguno de los productos, lo que pueden hacer es verificar cuál cualifica en esas aplicaciones. Lo que pueden hacer es comprar dos de los productos, verifiquen el especial porque ciertos productos solamente cualifican. Uno va a ser gratis. Entonces lo envían a Saving Star Checkout 51 y va a ser 3 dólares y 90 centavos cada uno. Esta es una oferta bien fácil de hacer. Compran uno de los chicles Extra o Eclipse pagando 29 centavos, pero van a recibir 99 centavos en ECB haciéndolo totalmente gratis. Esta oferta es bien fácil de hacer. La oferta de Garnier la hemos visto varias semanas, pero en este caso es diferente porque el especial es comprado y recibes 4 de ECB. Si tienes los cupones para el Cleanser Moisturizer y si tienes un CRT como el que está en la foto, pues entonces pueden comprar el Moisturizer y los Wipes. Usan esos dos cupones, el de Cleanser Moisturizer y el CRT. De 15.28 pagan 6.28, reciben 4 de ECB haciéndolo 1 dólar y 14 centavos. Todo depende de los productos que ustedes vean y cuál va a ser el precio en su tienda. Pero también si tienen ese CRT, pues entonces sería una mejor oferta. Lo próximo que les voy a mostrar es Scope. El Mouthwash está compra uno, el otro va a estar y te van a devolver 3 ECB, el límite es de 2. Y dice que el cupón va a estar en la aplicación de CVS. O compran uno por 4.79. Usan el cupón de la aplicación de CVS o vienen pagando 3.79. Reciben 3 de ECB haciéndolo 79 centavos, que es una buena oferta. Y si ustedes tienen un CRT que tienen que ver para Mouthwash, pueden ver cuál es el precio que indican y lo pueden usar así ahorran aún más. So, esta es una oferta bien fácil de hacer. Este también es una oferta interesante porque dice que los productos Pepsi de 12 paquetes va a estar en especial 2.9. Y nosotros hemos recibido estos cupones que te descuentan 2 dólares al comprar el producto Pepsi de 12 paquetes y el producto de Pepsi de 20 onzas. Lo que tienen que hacer es comprar 2 productos de 20 onzas, tienen que ser de la soda Zero y entonces 2 del 12 paquete de 12 onzas. So, viene siendo 12.98 dependiendo el costo de la soda en su tienda. Usan 2 cupones imprimibles, so, vienen pagando 8.98 o 2 dólares y 25 centavos cada uno. Esta es una buena oferta también los Nexus Hair Care. Compran 20 y recibes 10 de ECB. Esperamos cupones en el retail Mouth del 3.17, so, compran 2 del acondicionador por 11.99. Usan 2 cupones que esperamos el domingo que te va a descontar 10 dólares, so, pagan 13.98. Pero reciben 10 de ECB haciéndolo 1 dólar y 99 centavos cada uno. Pero si ustedes tienen un CRT que hemos estado viendo recientemente cada semana donde te descuentan 2.25 al comprar 10 en cabello o si tienen uno que te descuentan 4 al comprar 18, o entonces lo pueden usar, so, de 23.98 usando los dos cupones y ese CRT, vienen pagando 9.98 pero reciben 10 de ECB haciéndolo gratis. Pero todo depende del CRT que ustedes tengan que aplique para productos del cabello. Y si tienen este mismo, entonces también sería gratis que sería tremenda oferta. So, lo próximo que les voy a mostrar es los productos de Maybelline. Estos son los cosméticos Maybelline. So, lo que pueden hacer es comprar la sombra y comprar el Snapscara. Y usan los cupones que te va a descontar uno, te va a descontar 3 para el mascara y 1 dólar para el eyeshadow. También dice que vamos a recibir un cupón misterioso. Si el cupón misterioso es de 3 dólares, pues lo pueden usar. So, de 11.78 pagan 4.78 reciben 5 de ECB haciéndolo gratis y 22 centavos de ganancia. Pero todo depende del precio de cada uno de estos productos en su tienda. Y también depende del cupón misterioso. No sabemos cuál va a ser la cantidad. Otra oferta es de L'Oreal Cosmetics. Compra 2 y recibe 5 de ECB. Y también esperamos un cupón misterioso. So, lo que pueden hacer es comprar la mascara y también el eyeshadow. Claro, ahí el costo sería $3.78. Pueden usar el cupón de la aplicación o lo pueden, o también del RetailMina de 3.3. Y también el cupón misterioso si es de 3 dólares o pagan 9.28. Reciben 5, haciéndolo 2 dólares y 14 centavos. Pero todo depende de los productos que ustedes quieran comprar de L'Oreal. Adicional, hay una buena oferta de los Johnson Baby Items. Compra 20 y recibe 10. Si ustedes tienen un CRT que tiene que ver para productos de bebé, también hay buenos cupones para imprimir. Y lo pueden también seleccionar en la aplicación de CVS o compran 5, dependiendo del costo que esté en su tienda. Usan esos cupones imprimibles, usan el de la aplicación y usan el CRT si lo tienen. So, de 23 pagan 12.16, reciben 10 de ECB, haciéndolo 72 centavos cada uno. Y como pueden ver, son bastante grandes esos productos. Tremenda oferta. La última oferta que les quiero compartir es de Irish Spring Body Wash. Es tremenda oferta también si ustedes tienen este CRT, que te descuentan 2 al comprar 6 en Soft Soap o Body Wash. Entonces, compran 2, reciben 3 de ECB, límites de 4, o compran 2 por 7 dólares. Usan 2 cupones que vinieron la semana pasada o este domingo que pasó. 2 cupones que les va a descontar 1 dólar cada uno. Usan un CRT que te va a descontar 2. Pagan 3 dólares, reciben 3 y es totalmente gratis. Pero todo depende si ustedes tienen ese CRT, que es de 2 a 6, ya que el costo de ambos Body Wash viene siendo 7 dólares. Como pueden ver, hay tremendas ofertas. Hay buenos productos que esperamos que van a ser gratis esta semana. Hay buenos cupones que están disponibles para imprimir y también cupones que van a venir este domingo. Como buenos CRTs también, que son los cupones que tú recibes en la máquina roja. También quise incluir la lista, no se olviden que va a estar en el área de descripción. Pueden ir a mi página y lo pueden imprimir. Espero que ese formato sea fácil para ustedes entenderlo, ya que tiene todos los cálculos y lo que ustedes esperan recibir de ECB. Si les gustó el video, les pueden dar un gran like, lo pueden compartir, me pueden dejar un comentario y hasta el próximo video.